Bienvenidos a su lección de literatura para el día de hoy. Hoy es 28 de abril del 2020 y vamos a estar continuando con nuestra unidad sobre observar el cielo. Entonces, para hoy vamos a continuar con nuestra lectura sobre ¿Es un cometa? Hoy vamos a leer nuestro texto dos veces. Recuerda leer con expresión. Vamos a empezar haciendo una lectura en coro. Recuerda que lectura en coro es que vas a leer junto con Mrs. Swain. ¿Estamos listos? Empezamos. Sigue mi flechita para que sepas por dónde voy. ¡Es un cometa! Un cometa parece una lucecita en el cielo, pero en cambio es un gran pedazo de hielo y polvo que orbita alrededor del sol. Es como una bola de nieve sucia y enorme que viaja lejos dentro del sistema solar y luego se acerca al sol. El centro del cometa se llama núcleo. Está hecho de hielo, polvo, gas y roca y puede medir varias millas. Entonces, cuando un cometa se acerca al sol, partes del polvo y del gas forman una cola larga y brillante. Ahora, es el turno tuyo para tu lectura individual. Te voy a dar 90 segundos para leerlo tú solo en voz alta. Mrs. Swain te va a ayudar con el dedito para que sigas la lectura. ¿Listo? Empieza. Gracias. 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 ¡Excelente, chicos! Pudiste leerlo tú solo. Si te gustaría volverlo a practicar, recuerda que puedes hacer siempre pausa en el video y volverlo a hacer si Missy Swain fue muy rápido para ti. La idea es que siempre hagas tu mejor esfuerzo, ¿ok? Entonces, continuando con nuestra clase de lectura, ayer Missy Swain te enseñó cuatro palabras para nuestro vocabulario. Hoy vamos a hacer un repaso de ese vocabulario que practicamos. Entonces, como puedes ver, Missy Swain cubrió palabras dentro del texto. Quiero que uses lo que sabes del texto y de las palabras que aprendiste ayer para que veas cuál tiene sentido y así poder descubrir cuáles son esas palabras cubiertas. Entonces, las palabras que aprendimos ayer fueron cubiertas por Missy Swain. Y vamos a leer otra vez el texto para ver cuál palabra completa correctamente el texto. Missy Swain te va a dar las palabras que aprendimos ayer, pero ellas no necesariamente están en el orden correcto. Entonces, vamos a leer para ver cuál sería la palabra correcta que iría en ese lugar. Entonces, es un cometa. Un cometa parece una en el cielo. Siempre es importante leer toda la oración hasta que llegues a algún signo de puntuación, en este caso la coma, y así tener una mejor idea para saber cuál es el contexto de la oración y así saber cuál podría ir mejor ahí. Entonces, vamos a ver. Un cometa parece una en el cielo. Y yo voy a pensar. ¿Lucecita? ¿Parece una lucecita en el cielo? ¿Parece un núcleo en el cielo? ¿Parece una orbita en el cielo? Esa no tiene sentido. ¿Parece una centro en el cielo? Esa tampoco tiene sentido. Entonces, si vemos núcleo, no suena bien con una núcleo. Tampoco. Entonces, en ese caso, la palabra correcta que iría ahí primero es... Correcto. Lucecita. Vamos a continuar leyendo. Pero en cambio es un gran pedazo de hielo y polvo que... ...alrededor del sol. Nos queda núcleo, orbita y centro. Entonces, yo podría decir que núcleo alrededor del sol. No suena bien. Que centro alrededor del sol. Eso no suena bien tampoco. Así que la palabra que queda bien en ese lugar es... Correcto. Que orbita alrededor del sol. Entonces, voy a saltar hasta acá, que es donde debo continuar porque es la siguiente palabra. Así que no es necesario seguir todo. Solo es leer esa oración donde falta esa palabra. Entonces, ya sabemos que lucecita ya la usamos y orbita ya también la usamos. Así que nos queda núcleo y centro. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver cuál era el orden correcto. Entonces, vamos a ver cuál era el orden correcto. Núcleo. Entonces, amigos, recuerda que siempre cuando encuentres una oración en la que no entiendas lo que significa una palabra, puedes también usar lo que está alrededor de esa palabra para ayudarte a entender mejor. ¿Ok? Entonces, continuemos. Vamos ahora a hacer nuestra lección de escritura. Nuestro objetivo de hoy va a ser poder escribir una opinión sobre el texto. Para escribir una opinión, lo primero que debes hacer es... ¡Oreo! Entonces, chicos, con Oreo, lo principal es... Primero, piensa en la O de Oreo, es dar tu opinión. Decir cómo te sientes acerca de algo. Ahí puedes decir si te gusta o qué en tu opinión o qué es lo que opinas sobre eso. Muy bien. Después de dar tu opinión, debes seguir a decir tu razón. Es decir, ¿por qué te sientes así? O da información que apoye tu opinión. ¿Por qué piensas eso? Y esto es algo opcional. Puedes dar ejemplos también seguidas de tus razones para apoyar esa opinión. Y para terminar, no te olvides en reafirmar tu opinión, pero esta vez dando un sentimiento. Ahí puedes decir, por ejemplo, me gusta o por eso me gusta. O puedes decir, por eso pienso que. ¿Ok? Entonces, Missy Swain te va a mostrar un ejemplo ahora. Mi escritura no va a ser igual a la tuya. Este es el ejemplo de Missy Swain. Ahorita no debes escribir. Mantén tu papel y tu lápiz a un lado porque todavía no es tu turno. Entonces, la pregunta de Missy Swain es, en tu opinión, ¿cuál es el mejor planeta? Entonces, para dar mi opinión, lo primero que tengo que hacer es usar lo que sé sobre el tema y si hay alguna lectura que me ayude a apoyar. Entonces, si te das cuenta, este es también sobre los planetas, que es sobre lo que se ha tratado toda la unidad. Así que voy a usar todo lo que hemos aprendido de todo esto. ¿Ok? Y en eso voy a decir, en mi opinión, el mejor planeta es la Tierra porque orbita alrededor del Sol. También tiene una luna. Además, nosotros podemos vivir aquí. Por eso me gusta la Tierra. Entonces, como puedes ver, empecé dando mi opinión. Y si la pregunta te dice en tu opinión, recuerda que debes usar palabras de la pregunta para empezar tu respuesta. Por eso empecé diciendo, en mi opinión. Y luego respondí la pregunta, ¿cuál es el mejor planeta? El mejor planeta es, y ahí es que empiezo a dar mi respuesta, la Tierra. Hasta ahí, esa es mi opinión. No he dado razones todavía. Ahora, cuando tú ves el por qué, por qué, ese va a ser tu primera razón. Así que la palabra por qué no puede faltar. Luego dices, orbita alrededor del Sol. También tiene una luna. También me está dejando saber que esa es otra razón. Y por último tengo, además. Nosotros podemos vivir aquí. Además es otra palabra que debes usar para empezar cuando estás dando otra razón. Entonces, no olvides escribir por qué, además, también. Puedes también usar la palabra entonces. Pero las más importantes son, díelas conmigo. ¿Por qué? También. Además. Ahora dímelas tú. ¿Por qué? La siguiente. También. Y la última. ¡Excelente! Además. Entonces, ahora, como ya lo sabes bien, es tu turno. Mrs. Wayne te está dejando aquí el texto, ¿ok? Y la idea es que hagas tu propia escritura de opinión sobre la pregunta que te voy a dejar. Entonces, aquí es donde tú deberías hacer una pausa y cuando termines de hacer tu escritura, vas al resto. O, si no, puedes siempre regresar a esta parte, ¿ok? Entonces, tu trabajo va a ser. En tu opinión, ¿un cometa se parece más al Sol o más a la Luna? ¿Por qué piensas eso? En este caso, tus razones no las debes pensar de tu mente, sino usa evidencia del texto. ¿Qué aprendes o qué te dice en el texto para que te ayude a dar tu razón? Trata de al menos darme dos razones en tu escritura, ¿ok? Entonces, amigos, ya con esto terminamos nuestra lección de literatura del día de hoy. Recuerda tratar de que todos tus trabajos entren en una sola hoja. Y, por favor, manda tu trabajo por CISO a Miss Mora o a Mrs. Wayne. Y recuerda que haces cliques en donde diga Add Response para mandar tu foto. Entonces, te veo mañana para otra lección de literatura. ¡Chao! Adiós. 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 Adiós.